Me encanta Ay, no te creo No te creo que ella me acaba de asustar de esta manera Anyway ¡Bebés! ¡Bebecitas! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Les saludamos Señora Sofía y yo Que siempre, siempre está en mi falda Mientras grabo, a menos que se esté portando fatal Como hoy Que se ha portado horrible Pero nada, bienvenidas desde el verso a mi canal Bienvenidas si son nuevas En el video de hoy Voy a estar haciendo el famoso que hay en mi cartera Hice uno, creo que ya va como un año Pero es el video que más views tiene Creo que va por los 5.000 views Eso me dice una cosa No es que a ustedes les guste Es que a ustedes son nosy Y honestamente a mí también me gusta ver esos videos y grabarlo Así que nada, este maquillaje Ya debe estar disponible en el canal Es un Bronzy Summer Look Así que les voy a dejar el enlace abajo para que vean cómo lo creé Y nada Vamos a ver qué rayos tengo en mi cartera Lo primero, lo primero Obvio, la cartera Hello Estoy utilizando esta carterita Es como un gris Con azul Un gris con un undertone azul O un azul con un undertone gris En verdad no sé Es de H&M Y me costó 32 dólares Es bastante espaciosa Yo quería Mi último que hay en mi cartera Fue con una Esto es un tote bag Tote T-O-T-E Tote bag Este Como la Louis Vuitton Never Fool Este Todas estas carteras que sean en este estilo Son tote bags Yo quería un tote bag Este ¿Cuántas veces he dicho tote ya? Mi último video El estilo de cartera fue el mismo Lo único que aquella era más grande Era de BCBG Era negra Este Esta cartera Ya no la tengo La regalé Antes de mudarme Porque tenía Un Me traía como que Muchos recuerdos Y no la quería junto A lo mejor es algo raro Pero Nada Fue tiempo de Part ways Así que quería otro tote bag Porque como regalé esa No tenía Y pues nada Obviamente quería algo económico No quería Estar Perdón Gastando tanto Usualmente mis carteras son de Aldo Pero Aldo no tenía Lo que yo estaba buscando Así que nada Encontré esta en H&M Voy a bajarla porque así No veo Sofía Estás como que en el medio Anyway Lo primero que agarro Es mi wallet Esto es de Filofax Es roja Con zipper Filofax Es una compañía Que hace agenda So esto es una wallet Agenda ¿Por qué tengo una wallet Agenda? Porque Aquí quiero hacer Mi budget planning Aquí quiero llevar Este Un conteo de mi cuenta O monitorear todos mis gastos Y demás porque Obviamente está en la wallet Así que Nada Tengo Dos recibos La wallet O la agenda Se ve así So tienes aquí Tu agenda Esto lo trae Ya esto me costó 50 dólares Que para hacerle Filofax Está bien económico Hace mucho tiempo Yo quería este sistema Como wallet Que fuera agenda Y wallet Pero de la que no conseguí Algo que me gustaba Y las otras Son en cuero Las otras agendas Que tienen bolsito Son en cuero Están desde los 100 Para allá arriba So trae una reglita Para que la pongas En el día Que te toca Trae divisores Trae el calendario Trae slots Para poner Tus tarjetas Ahí también pongo Mi dinero Tiene otro bolsillo Acá al frente Para poner monedas Que no pongo monedas Porque no me gusta Como se ve De bulky Acá tiene otro bolsillo Y otro slot Para poner Tarjetas Y puedes poner Tarjetas En esta parte En esta parte Que ven pegadita Y no sé Cómo enseñarles Y en esta parte De aquí También pueden poner Tarjetas En ambos lados Creo que es así No Solamente en ese lado Es así En el otro Solamente lo pueden poner En esta partecita De acá Aquí atrás Hay otro bolsillo Que puedes poner Documentos importantes O dinero Tiene para poner Este Un bolígrafo Yo espero estar enseñando Esto bien Porque Anyway Este Este es el concepto Me gusta No es tan grande No es enorme No es tan gorda Tampoco Y me encanta Me encanta mucho Este concepto Otra vez Filofax Tienen otros colores Yo la vi en Instagram Creo que en un azul turquesa Bien bello Pero hay algo del rojo En las carteras Que me llama mucho la atención Así que la agarré roja Tengo Mi agenda Esto es de Happy Planner La abres También tiene para poner Cositas aquí Y nada Pues simplemente Esta es La agenda Quería algo Este Pequeño Que yo pueda llevar Conmigo Me cabe perfecto En la cartera Con mi wallet Y demás La agenda La venden sola Y esto es Aparte Este cover Y pues nada Los divisores Y Esta es mi agenda Luego de eso La carterita De los maquillajes De las cositas Que siempre llevo a mano Dice Everything I need Esto es de Forever 21 Si no me equivoco Es verde Limón Verde Y viene con Otra carterita Más pequeña Pero en realidad No la uso Esta es la que estoy Utilizando Esta es la cartera De todo lo que en realidad No necesitas Pero quieres llevar En tu cartera Un polvo compacto Better Skin Esto ya no lo venden Yo no lo uso No es mi color Simplemente ando con el Porque me gusta el tamaño Del espejo Y es bastante cómodo Para yo aplicar mi labial Y demás Obviamente tengo 500 labiales Y yo creo que no tengo Ni tantos Porque hace poco Los saqué Pero les muestro Tengo este rojo De I Love Sarai En el tono arriba Que es uno de mis favoritos Este de Lluvia's Place También rojo Lo compré hace poco En el tono Afrique Ambos son mates Bien bonito Este es un poco Este de Lluvia's Es un poco más seco Que el de Colourpop Tengo entonces Lipsticks Este es de Morphe Como un tono Mauve Detesto que se vea La silla blanca No le he cambiado Este en el tono Matte Tempt Me encanta mucho Para el diario Y entonces Este es en el tono Wifey Un poco más claro Este lo mezclo Con un gloss Porque es demasiado Claro para mí Y el gloss que tengo Que la mayor parte De las veces Me pongo estos lipsticks Y lo mezclo con este gloss Este es el Pixi De Morphe Este también Como un colorcito Nude Y entonces Este Tengo este de Colourpop Que también es nuevo Lo compré reciente En el tono Calo CA Love Imagino que de California Love Es también un nude Pero más marroncito Esos son los labiales Que tengo en esta carterita Mi vaselina Para cuando tengo Los labios resecos Tengo Entonces Voy a las millas Porque estoy Cuarta de tiempo Tengo entonces Este lip liner De Morphe En el tono Transetter Este es marrón Cuando utilizo Labiales Vino O Oscuro Este es el liner Que utilizo Tengo pega de pestañas Porque hace poco Tenía Es que escucho cosas De afuera Hace poco Tenía mis pestañas Puestas Y no sé por qué Ese día Mis pestañas No querían pegar Yo me paré en sal Y compré Otra pega de pestañas Esta es la que yo utilizo Ahora tengo Una en mi vanity Y una en mi cartera Por si acaso Ese mismo día Compré un eyeliner negro Porque tenía un desastre En el ojo Me tuve que arreglar El eyeliner So lo compré Y lo dejo en mi carterita Por si acaso Me vuelvo a pasar Tengo Estas brochitas Que son las que vienen En las paletas Por ejemplo Esta Vino en la Modern Renaissance De Anastasia Esta en la Naked Urban Decay Esta vino En la de Alice in Wonderland De Urban Decay Y esta vino En la Naked Smokey De Urban Decay ¿Por qué las tengo? Porque a veces Nos maquillamos Este Hay que arreglar algo Yo no utilizaría Esta brocha En mi maquillaje diario Pero para resolver Pienso que funcionan Así que las tengo Por si Tengo que arreglar algo Y no tengo Mi Estuche de maquillaje O whatever Pejando con esa Esta brochita Como que de polvo De Real Techniques Esto salió para Navidad Y yo compré una Con este propósito De tenerlo en mi carterita Y llevarla conmigo Porque a veces Nos juntamos el blush Y se nos va la mano O el contorno Y se nos va la mano Y no nos damos cuenta Hasta que estamos afuera Y el sol nos dio Así que yo ando con esto Para arreglar mi maquillaje En caso de que eso pase Tengo otra cremita De vaselina Ando con una banda Para el pelo Tengo otra brocha De sombra No sé por qué ando Con tantas No es necesario Pero Que nada me falte Esta entonces es De la Full Spectrum Que ya no tengo Esa paleta Lip liner En el tono Scarlet rojo Para los labiales rojos Y entonces El tono Crush Nude O un rosadito O un Movi Pink Para los tonos Entonces más claritos También de Morphe Todos mis lip liners O los que uso al momento Son de Morphe Porque son mis favoritos Tengo unas pinzas Que también compré Ese día de las pestañas Obviamente Para poder pegarme pestañas O arreglarlas Si eso pasa Tengo entonces Unas claritín Porque yo Tengo rinitis Este Soy asmática Siempre tengo alergia Así que tengo Unas claritín Por si acaso Y un sacapunta Que compré en Ulta Para mis lip liners Se los recomiendo A todo el mundo Porque la basurita Cae adentro Tú levantas esta tapita Y lo botas Esto no se abre en la cartera No te hace regueros Muy buen sacapunta Así que los recomiendo Creo que me costó Como dos o tres dólares En Ulta Beauty Quiero comprar otro Uno para mi cartera Y uno para mi Barbie Así que Eso es todo Por esta carterita Luego de eso Tengo El case de mis espajuelos Que detesto Porque es bien grande Pero a la misma vez me gusta Porque es sturdy Eso me protege Los espajuelos Anteriormente Los case que me dan Son los que son Como que en media cita Y eso no te protege Los espajuelos Ni las gafas Ni nada Una tarjeta Por ahí Rondando Déjenme subir esto Es que Sofía Como les digo Lo que te dan Es este skin O lo que fuera Sigo comprando Porque esto dura Porque no me gusta Dejar la cartera Sin Así Sin llave O whatever Tengo un Micron 05 Este Para escribir Esto es para pintar O dibujar Pero yo los compro Para escribir Por alguna razón Tengo un sharpie Que es como Un sharpie pen Y en verdad Me encanta Es bien finitita La punta Y escribe bien bonito Sofía Esto lo utilizo Para el trabajo Y otro sharpie azul Regular Los de punta De punta gruesa Que no sé Por qué está Mi cartera Porque no lo necesito En ella Luego de eso Menudo Si no hay menudo De una cartera De una mujer Yo no sé Entonces Usualmente Ando con Dios mío Ella me está sacando No te creo Te lo juro Que estoy como No puedo No puedo Ella me tiene loca Anyway Voy a devolver Todo esto A mi cartera Ok Dejé Todo lo que No necesito Afuera Como La servilleta Estoy como que todavía Del susto Que esta de nada Me está dando Siento que ustedes Se van a reír tanto Como los recibos Las servilletas Así se Así se ve La cartera Y pues nada Eso es todo Lo que tengo aquí Creo que en la otra cartera Tenía muchas más cosas Que en esta Sorry Si voy a las millas Pero Tengo el tiempo Contado Porque trabajo Grabé este video Tengo que vestirme Mañana Me hace 40 cosas Sorry Pero les quería Grabar este video Así que Nada Espero que les haya gustado Espero que haya Eh Hayan Alimentado Su ¿Cómo se dice? Su cuestión de presentamiento No sé cómo decirlo Así que Nada Como les dije Este maquillaje Ya debe estar disponible Así que les voy a dejar El enlace abajo Y Si les gustó este video No olviden darle like Compartir con sus amistades Seguirme en las redes sociales Suscribirse Antes de irse Enceder la campanita Para que les avise Cada vez que subo un video Que son los martes y viernes A las 6 de la tarde Y ahora sí Yo me despido de ustedes Bye Se acabó Shoo 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 Shoo